sinceramente hoy nadie tiene idea de a dónde se va a ir el dólar todos sabemos que va a subir el dólar pero ya sabemos que no va a seguir existiendo un dólar de 900 y pico y lo que parece peor es que no va a seguir existiendo un dólar de 1400 y pico es decir que no tiene techo sabemos se terminó a decir caputo está en un camino sin retorno la supervivencia de mil hay debería buscarla en el reemplazo de caputo todo fracasó de nuevo que raro no con lo bien que le había ido con macri por suerte ahora entra sturzenegger que también tuvo éxito con macri y todo va a ir bien la verdad es que ayer empezamos el programa diciendo miren hoy los mercados van a ser un desastre porque esto de hacer discursos antes de la apertura del mercado lo que muestra es desesperación bueno y así fue no tanto incluso por lo que dijo sino por lo que no dijo caputo es decir los mercados esperaban que diga que iba a devaluar y que iba a abrir el cepo y no lo hizo sinceramente hoy nadie tiene idea de a dónde se va a ir el dólar todos sabemos que va a subir el dólar después voy a hacer un editorial más tarde sobre esta crónica de una corrida anunciada este pero ya sabemos que no va a seguir existiendo un dólar de 900 y pico y lo que parece peor es que no va a seguir existiendo un dólar de 1400 y pico es decir que no tiene techo tampoco el dólar financiero porque bueno porque está financiado por una parte muy importante de las exportaciones argentinas es una a ver es una engaña pichanga esto de que le digan este liquidar el 20% en el mercado financiero porque lo lógico es liquida todo en el central y después el central interviene del financiero lo pasa que les daría vergüenza decir cuánto interviene cuánta guita está tirando este gobierno cuántos dólares está tirando este gobierno para mantener el precio de los dólares financieros cuando vos llegas a una brecha como esta ya está ya no te liquidan más ya no hay más dudas ya sabemos se terminó a decir caputo está en un camino sin retorno la supervivencia de milay debería buscarla en el reemplazo de caputo no en el en el capricho de sostenerlo porque si no se pone en juego él él ya está bastante en juego porque porque él se comporta como un ministro de economía todo el tiempo dice que su plan y los ministros de economía están justamente para hacer un fusible milay se pone en el lugar de fusible entonces pone en peligro su gobierno la verdad es que no van a salir de acá no digo argentina no 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 puede ir a los mercados para pedir dólares no puede ir al campo porque le pide un dólar de dos mil pesos y no puede ir al fmi que ya le dio bastante y que también le pide liberación del precio del dólar no hay ningún camino viste cuando llegas un camino sin salida como el paredón de clarín bueno ahí está ahí está así que en los próximos días lo que vamos a ver os es o más medidas desesperadas que sólo generarían más problemas o que se vaya a caputo que sería lo más inteligente de parte de un presidente que podría excusarse tranquilamente decir bueno yo recibí una crisis y qué sé yo y él fue una primera parte ahora la verdad es que mientras tanto la gravedad de la situación de la economía real digo cayó la recaudación un 15 por ciento en términos reales eso es dramático eso es dramático con qué lo recupera qué déficit cero hay si tenés una caída de la recaudación del 15 por ciento se va procter and gamble una de las empresas más grandes del mundo se va del país que inversiones se va del país canales una de las alimenticias más grandes del país acaba de cerrar la planta más grande que tiene todos los inversores están yendo a comprar títulos públicos atados al precio del dólar es decir todos sabemos que va a subir el dólar cuánto va a salir no lo sé lo que sé que el presidente se va de joda de nuevo está peleado con brasil que está devaluando deberíamos estar conversando con brasil pero está peleado con lula y se va a ver a bolsonaro todo el plan que tiene mi ley todo el plan que tiene mi ley es decirle a los amiguitos que van a cenar con él que hablen de lo han buenos días qué tal cómo les va buenos días y tener una duda más o una pregunta más este escenario que vos plantea roberto y a lo mejor candela candelaria pero no nos puede ayudar a resolverlo porque hemos visto en procesos económicos parecidos que el equilibrio es muy fino y después de cierto punto cada medida que tomás para tratar de encaminar la situación es leída como un gesto más de desesperación y tiene el efecto contrario que se vaya caputo hoy tranquiliza los mercados o los pone más nerviosos que lo reemplazó si anuncias más ajuste todavía cuando ya se sabe que hay problemas para ejecutar este tranquilizas a los mercados o los pone más nerviosos porque se dan cuenta que está prometiendo cosas que no anunció un ajuste el viernes cuando dijo que va a pasar los pasivos al tesoro está diciendo bueno como el tesoro no puede emitir sólo queda ajustar hay que ver cómo se reglamenta eso porque está en discusión pero hay una respuesta negativa de los mercados y depende que hagan con el segmento en dólares de nuevo están anunciando medidas todo para los pesos para la emisión de pesos y acá el problema es la restricción externa es la falta de dólares y hasta que no tomen una medida en relación al esquema cambiario no va a responder el mercado hubo más de un 80% de inflación en dólares en argentina en el primer semestre si los dueños de los insumos de uso difundido que son todos monopólicos la chapa el aluminio el plástico el vidrio bueno lo conté muchas veces los que hacen envases que se yo utilizan los dólares financieros para poner el precio los insumos están dolarizados pero están dolarizados al precio del dólar financiero y la verdad que hay cálculos sinceramente que dicen bueno si si el gobierno hiciera lo que tiene que hacer que es como no tengo dólares no intervengo más hasta ahora intervino con 9 mil millones de dólares si no pone más dólares cuánto vale ese dólar financiero vale 2.000 vale 2.200 cuánto vale y cuánto valen los alimentos y te vas ahí y vos partís de una pobreza del 60 por ciento de una indigencia del 20 y cuánta brecha se puede aguantar este gobierno también porque ahora estamos hablando de una brecha de más del 50 por ciento nunca gestionó con una brecha del 50 por ciento y un detalle más que marcaban ayer varios economistas si el valor del mep pasa a quedar troca con el blue va a pasar a ser conveniente gastar con tarjeta y no con blue y todo eso va a salir de reservas hoy en día que uno abre instagram y ve que hay un montón de gente viajando en europa en eeuu la copa américa porque el dólar está atrasado todo eso en general se financia el blue porque te sale más barato el blue que para recusar la tarjeta si hay una línea que está subiendo y la otra que está quedando quieta cuando la que sube pasa la que se queda quieta todos esos gastos van a empezar a presionar también sobre las reservas tiene la oferta que ahorró con los chorros y desahorra con los honestos no o sea hay gente que tiene guardado unos dólares que los compró el gobierno anterior y ahora todos los días los tiene que ir a ofrecer para juntar guita hay un punto en el que el gobierno tiene tiene razón si devalúa va a haber un favorazo inflacionario claro en un contexto de recesión ahí se daría a esta anomalía que pocas veces se da esta anomalía económica digamos que precios que suben y ventas que bajan no es habitual lo habitual es que en general para sostener las ventas se resigna precios a recibe se resigna renta pero el dato de procter angam es un dato significativo es cierto que hace dos años que empezó su salida del país no empezó hace 15 minutos ni con este gobierno lo que no hizo fue detener la salida del país con este gobierno es decir que con un gobierno que se supone que les daba ventajas extraordinarias a las transnacionales la trasnacional una de las dos grandes serios que se supone que son más beneficiados están diciendo que esto no va ayer daniel villa salió acá este que es uno de los dueños de de nor y dijo de todo de mira dijo lo que tiene que decir qué sé yo es un tipo que no tiene plan que no tiene consistencia y se supone que es beneficiado vila porque tiene denor claro es benefició por una ley pero no es benefició porque no le pagan las energéticas ya están informando incluso que el gobierno les avisó que no hay actualización de tarifas acá acaba de llegar por ejemplo TGN dice me acaban de avisar que de la secretaría de del enargas perdón me dicen que no hay actualización tarifaria o sea no va a haber esta postergación del aumento de julio ya no es postergación sino suspensión de aumento de tarifas dice invocando expresas instrucciones del ministerio de economía y la secretaría informó que no se procederá con la actualización tarifaria prevista para el mes de julio 2024 manteniéndose vigentes lo que se liberaron es internet televisión por cable claro claro eso ya ya estaba de hecho por la estaba liberado de hecho la diferencia lo que ocurrió en este semestre es que se redujeron las contrataciones de servicio en un 30 por ciento que seamos se retiraron del mercado 30 por ciento de conexiones de personas que dejaron de pagar ahora porque es importante este escenario en donde el gobierno se vuelve conservador en función de los términos del propio gobierno no sería heterodoxo te iba a decir conservador no en un sentido económico no porque el gobierno se considera modernista se considera que vino a modernizar y que una de las formas de la modernización es la ultra liberalización de los mercados entonces en los términos del gobierno se ha vuelto conservador en otros términos sería heterodoxo es decir el estado operando sobre la economía para evitar dañar aún más el bolsillo pero lo hace sin convicción entonces el daño se produce igual y estamos viendo ayer de todas las estadísticas que estamos conociendo hay una que a mí me impactó mucho en dos años se triplicó la indigencia en la ciudad de los aires hablamos de ser es muy impactante que pase del 5 al 15 por ciento en dos años en la ciudad más rica de la argentina es que la ciudad de los aires no es nada más que palermo y portamadero no claro pero ese dato igual yo tengo unos cuantos vecinos que no pueden pagar la despensa igual de las personas que en situación de calle que murieron el fin de semana una fue en palermo acá en servir y otra fue en belgrano y la otra en retiro se que el daño de calle están en los barrios donde hay urbanización en los donde no hay una organización están en situación de villa claro por eso pero pero el caso extremo es el que muere en la calle por frío sin duda el caso irreversible como siempre contamos hay situaciones irreversibles producto de políticas públicas pero este aumento significativo de indigencia habla de la pauperización económica que se empieza a volver estructural en muchos casos claro por ejemplo por decisiones públicas con fuerza de ley como ocurre con la ley bases y producto de esta de las políticas económicas que tomó este gobierno y que nos lleva ahora de nuevo una encerrona entre si hay que devaluar o no se aparece la devaluación como el único camino posible y parece que todo este camino de transferencia de ingresos no sirvió para nada entonces es una cosa que quiero aclararla yo no quiero que pase eso porque viste que está esa cosa de que el periodismo la devaluación y la verdad que no la verdad que yo no quisiera que este gobierno tenga una crisis terminal como escucho que muchos desean porque una crisis terminal con este gobierno va a generar mucho sufrimiento va a generar mucho sufrimiento además va a durar porque va a ser una agonía porque tiene mucho poder que lo respalda y estamos hablando de gente que se muere de hambre que se mueve sin medicamentos sinceramente yo preferiría que lo pueda solucionar este y que no vuelva a haber una disparada inflación lo aclaro además acá hay más de 300 trabajadores y la verdad que nosotros no podemos con la inflación no podemos pelear con la inflación lo hablamos con el tano recién me desespera ver que todos los meses hay inflación y que entonces si vos no das el aumento la gente gana un 5% menos 6% menos que se suma a todos los menos de los meses anteriores así que muy lejos de mi deseo que suceda ahora sí como está no y con la y la perspectiva de que el reemplazo de caputo sea susaner que es una persona que el reemplazo de caputo debería ser algunos de los que él está puteando sinceramente puedo dar un consejo mira entró a melconián y arredrado que los tipos tienen relaciones con los grandes empresas del país y tienen cintura política y tienen contactos políticos que se yo van a gobernar y yo es cierto porque los dos son así pero si no se la van a llevar puesta es turcenegris un fanático turcenegris no se da cuenta que está el paredón adelante acelera a ser fotos potorno que es uno de los asesores económicos de mi ley dio un par de notas en los medios y ya dijo y lo tomo como una opinión oficial que no va a haber recuperación en becorta dijo no se va a parecer más a una u larga letra que yo nunca vi en el alfabeto pero me imagino que lo que quiere decir que nos vamos a quedar abajo mucho tiempo antes de volver a subir vos decías otra cosa en relación a esto como el sistema de medios juega también o busca jugar en este partido lo van es un escándalo porque yo veo c5n le dedica lo que le tiene que dedicar no sé por 10 minutos por hora una cosa así y después habla de política y economía los problemas del país porque lo van es un niño y en este país hay millones de niños que están muriendo de hambre los demás canales hablan sólo de lo han sólo de lo van ahora yo soy una persona de televisión digo bueno entonces me dirá entonces yo voy a ver y vos pe y en vivo pegana c5n quiere decir que están haciendo lo que no les conviene y claramente si hacen algo que no les conviene es porque alguien se los pidió alguien les pidió hablen sólo de lo han la sobreactuación de bulrich de estas horas además de ser patética como habitualmente suele ocurrir con las sobreactuaciones anota un punto a favor de esta idea que vos mencionas de una estrategia de distracción porque bulrich ya no sabe qué inventar para mantener el tema no porque el tema no se mantenga sólo en agenda porque insisto de varias vieron ayer haciendo esperando la carroza por favor pónganle haciendo esperando la cara porque esta mujer es una cosa de locos hay varias de aparece en un camino de del campo ella con un montón de gente atrás haciendo de ella un rastrilla no busquen lo tranquilo haciendo de eso un rastrilla de ella un rastrillaje después de 20 días ella lo va a encontrar el pibe hay una dimensión humana del caso lo aunque es comprensible que genere atracción porque todos los que somos padres nos vemos en esa situación de búsqueda desesperada y obviamente no pueden menos que conmoverte ante la búsqueda de sus padres así que hay una dimensión humana que siempre resulta atractivo entre comillas si resultara tan atractivo me diría ganaría pero sobre ese la gente va a hacer 5 n para ver lo que está pasando sobre ese hecho se monta una operación política que gana en magnitud ese episodio que vos relatas de ayer de bulrich haciendo esperando la carroza ella misma con un hallamiento con fuerzas federales fuerzas provinciales bueno es una de las escenas patéticas que se van anotando en estas horas hoy se crea un comando unificado creo que algo que ya existe o sea sale moletín oficial que se va a coordinar la vuelta ahí está sinceramente